¡Eso! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué bueno, qué bueno que te quedaste para hacernos compañía durante estos 45 minutos que vamos a tener de programa. Gracias de verdad por la sintonía, gracias porque nos instruimos mutuamente en este programa catequístico. Este, su espacio, miradas de fe. De inmediato pasamos a saludar a nuestro reverendo padre Alexander Baez y mi querida compañía Evelyn Bernard. Hola, hola, Jackie. ¿Qué tal Evelyn? ¿Todo bien? Bien, gracias al Señor. Eso, también saludar que no se pueden quedar todos los hermanos que nos siguen a través de nuestro canal 41, también de Inmaculada TV en Atlanta y a través también del canal de YouTube, las redes sociales. Un saludo muy especial también para las personas de la parroquia Santa Lucía Martí. Eso, no eso, merece un aplauso. Las menores, las menores. Un saludo para todos ustedes. Un saludo. También vamos a saludar a nuestros televidentes fieles como el maestro Rafael Santana, quien estuvo con una recaída de salud. Gracias al Señor, ya lo tenemos nuevamente con nosotros. A usted un fuerte saludo desde aquí sobre el equipo de miradas de fe. Muy bien, esperemos que el Señor siga haciendo la obra con todos los enfermos, también por la salud de mi padre, el profesor que pueda recuperarse bien para que siga también en este programa, que es un fiel que está siempre presente, escuchándonos, viendo cada uno de los programas que estamos realizando. Y sabemos que él también está orando desde su lugar para que este programa siga adelante. Entonces vamos a comenzar, como siempre, con una oración invocando al Señor para que sea el que lleve adelante este programa de hoy. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos por tu misericordia, por tu fidelidad que nos tienes nuevamente en este programa, en este canal. Te pedimos que nos ayudes a tener siempre el deseo de dar gratis lo que gratis hemos recibido, para que podamos también, a través de este programa, aumentar nuestra fe. Que no sea solamente un contenido para aquellos que nos siguen, sino también para nosotros, para afianzarnos cada vez más en la fe de la Iglesia a la que nos has llamado. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora sí, el resumen. Muy bien. Entonces, en el programa anterior, recuerden que comenzamos a hablar acerca de los 10 mandamientos. Y en el programa anterior, estuvimos conversando acerca de los dos primeros mandamientos. El primer mandamiento, decíamos que es un mandamiento con referencia a Dios. Los tres primeros mandamientos tienen relación con Dios. El resto, la relación nuestra con los hermanos. Entonces, el primer mandamiento, decíamos que lo aprendemos generalmente en el catecismo, de una forma resumida. Amarás al Señor sobre todas las cosas. Es la forma mucho más sencilla y resumida. Pero el mandamiento comenzaba diciendo el Señor al pueblo, escucha Israel, el Señor, tu Dios es solamente uno. Y le amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y dice, es solamente uno. O sea, no tendrás ningún otro Dios fuera de mí. Y recuerden que hacíamos la especificación entre lo que es Dios y dioses. Decíamos que Dios se escribe con D mayúscula. Y los dioses con D minúscula, porque son falsedad. O sea, que son realmente ídolos, porque Dios es solamente uno. Por eso, cuando hablábamos de este tema, también decíamos que cuando Dios se les reveló a Moisés, Moisés le pregunta, oye, cuando llegue al faraón y me pregunten allí quién me envía, qué le voy a decir, cuál es tu nombre. Y cómo se revela Dios, Dios dice, ya ve. ¿Qué significa ya ve? Significa yo soy, o yo soy el que soy. O sea, que solamente Él es el único. Si hubiese habido algún otro Dios, entonces él puede decir, yo soy el Dios tal. Pero es lo que está diciendo, oye, que solamente soy yo, no existe otro. Y como no existe otro, no hay necesidad de poner nombre. También decíamos que cuando se le pone nombre a algo, se tiene poder sobre lo nombrado. Por ejemplo, Adán pone el nombre a los animales, porque Adán tiene poder sobre la creación. Dios lo puso al frente de todo lo creado. Aquí en la tierra, todos los animales, las bestias del campo, decía, dominará también sobre los peces, las hierbas le servirán de alimento y todo, porque Adán estaba puesto como aquel que iba a cuidar y a servirse de la creación. Entonces recuerden, Dios es solamente uno y no debemos anteponer nada a Dios. Quiere decir que toda nuestra vida debe tener como centro a Dios. Aunque vemos que lamentablemente nuestra sociedad cada vez está tratando de separar a Dios de sus vidas. O sea, vamos a quitar a Dios para poner al hombre como el principio, como el centro. Y por eso vemos que ya en los hospitales, en las escuelas, en las cárceles, han quitado los crucifijos, han quitado las imágenes religiosas de la vida también de los medios. Tantas veces ya de Dios no se habla. Todavía nuestra sociedad tiene un poco más de religiosidad, pero muchas sociedades decir yo creo en Dios, yo soy creyente, soy cristiano, es como una locura. O sea, ya es una cosa pasada de moda. Ya somos adultos, ya sácate eso de la cabeza. Sin embargo, el mandamiento nos recuerda. Él es el único y hacemos Dios del dinero. Hacemos Dioses de la televisión, de la internet, del celular, de la moda, del selfies. O sea, ¿cuántas cosas nos quitan el lugar de Dios? Yo siempre le digo a la gente, para saber realmente si tú tienes a Dios en primer lugar en tu vida, solamente tienes que pensar cuánto tiempo le dedico a Dios cada día de mi vida. Tú te sientas y te pones a hacer un examen de conciencia. A ver, en el día de hoy, ¿qué hice? Yo me levanté, hice ejercicio, quizá hice una oración rápida, me fui al trabajo, la comida, la televisión, el celular, las redes y comienza a ver cuánto tiempo le dediqué a cada cosa. Y entonces después dice, oye, en comparación con el tiempo que le dediqué a Dios, a Dios le dediqué muy poco. Entonces quiere decir que Dios no es el centro de nuestras vidas. Usted sabe, padre, que a propósito me recordó algo que me pasó hace un tiempo ya, una anécdota de una amiga que yo le estaba hablando de las actividades de la iglesia, invitándola. Y ella me dijo, ¿todavía tú estás en eso? Y yo, ¿cómo que si todavía estoy en eso? O sea, como que ella lo veía como una moda. Señores, esa muchacha, luego de un tiempo, tuvo un tema familiar catastrófico. Se murieron dos de sus hermanos, se murió su padre, al fin y al cabo ella sola. Su hijo presentó problemas de salud. O sea, fueron tantas las cosas que al final ella tuvo que venir a los pies de Jesús. Así es. Y yo no le dije nada por prudencia, pero sí recuerdo esa conversación que tuvimos, quizá ella lo haya olvidado. Y yo, mira cómo es la vida. Entonces, el Señor o te llama por amor o tú vienes por dolor. No se equivoca. Es así. Muchas veces nos acordamos del Señor cuando tenemos situaciones complejas en nuestras vidas. Me pasó un accidente, tuve una enfermedad, algo me ocurrió en el trabajo. Entonces, recorrimos a Dios y muchas veces decimos, ay, Dios mío, o Dios mío, porque tú me abandonas, porque tú permites esto en mi vida. Pero cuando las cosas van bien, muchas veces, pues, no le damos la importancia que Dios se merece. Lo que siempre hemos comentado, que si no tenemos problemas, sí tenemos fe. Cuando llegan los problemas, entonces vamos a ver realmente de qué tamaño nuestra fe. Otra cosa también que se usa muchas veces es que a veces al Señor lo quieren tomar de intercambio. Yo tengo una situación, yo te prometo tal cosa, pero cúmpleme, sáname, dame esa visa. Ese negocio. Ese negocio. Entonces, yo logro mi sanidad, logro establecer mis empresas, dependiendo de lo que tú entiendes que es la necesidad. Y cuando lo logras, entonces, ¿qué pasa? No le sirve al Señor, no le cumple. Entonces, a veces ven al Señor como un intercambio, como si fuera un negocio. Tú me das y yo te doy. Y recordando que cuando Jesús hacía los milagros, decía, vete, para que eso sirva de ejemplo, vete. En una ocasión le decía, vete y no digas quién lo hizo, pero en otra ocasión sí. Por nosotros tenemos que seguir sus huellas y con el testimonio de vida. Y a veces nosotros, Evelyn, también nos desesperamos en un momento de salud y rogamos para que seamos sanados. Pero no sabemos si esa es la voluntad del Señor. Porque a veces el Señor permite las enfermedades o para unificar la familia con algún propósito, ¿sabes? O para uno purificarse aquí también. De hecho, en el Padre Nuestro decimos que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. O sea, yo te pido, esto es lo que yo quiero, lo que yo deseo, pero que se haga tu voluntad. Es difícil. Y no es que no se le pida, claro, hay que pedir. Claro que sí. Pero siempre si es tu voluntad, Señor. Exactamente. Devuélveme la salud, por ejemplo. Y muchas veces sucede eso, que la gente quizá le pidió algo, se dio cuenta que no lo obtuvo. Y entonces dice, ah, no, que Dios a mí no me escucha. Entonces ya yo no tengo nada que ver con Dios, porque Él no me respondió cuando yo lo necesité. Recuerdo un amigo que me decía que él estaba guapo con la Virgen. Digo, ¿cómo guapo con la Virgen? No, no, ya yo no le pido a ella porque ella no me hace caso. Ella no le intercede. Digo yo, mira, muchacho, me al favor, quizá lo que tú estás pidiendo no te conviene. Exacto. No es el momento, realmente no es el momento, pero tenemos que aceptar eso. Y en otras oraciones que no falte esa parte, que sea la voluntad de Dios. Recordando cuando el ciego pedía su vista, si tú quieres, sáname. Esa es la voluntad de Dios en nuestras vidas y tenemos que aceptarla. Porque a veces oramos, si tú quieres, Señor, que sea tu voluntad. Y cuando es la voluntad de Dios y no la de nosotros, entonces no la aceptamos. Hay una canción muy linda que reza de esta manera. Si tú quieres, puedes limpiarme. O sea, no tanto sanarte, limpiarte, purificarte por dentro. Que sea esa enfermedad tanto física como espiritual. Es importante eso. De hecho, en el texto de la mujer hemorroiza, que dice que tocó el manto de Jesús y logró tocar, aunque sea la orla de su manto, quedare sana. Y Cristo, la respuesta que le da, después que Él le toca, que pregunta a quién le ha tocado, Él dice, mujer, tu fe te ha salvado. No le dice te ha sanado. Te ha salvado. O sea, la sanación es mucho mayor que la sanación física. La salvación te da la vida eterna. El otro punto que tocábamos también era el segundo mandamiento, que era no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero ese mandamiento lo vamos a dejar tras la pausa. Ustedes no se muevan. Continuamos. Gracias por la sintonía en su programa Miradas de Fe. Antes de irnos a la pausa, decíamos que vamos a concluir ya con el resumen de la semana pasada con relación al segundo mandamiento. Y de inmediato iniciar el tema correspondiente a esta semana, que es santificar a las fiestas. Continuando con los mandamientos. Eso, entonces es importante saber que el nombre de Dios es santo. Y decíamos que el nombre de Dios, como nombre, como tal, no es que sea un nombre. Decíamos que, ya ve lo que significa, es yo soy. Y cuando decimos el nombre de Dios, es como tomar a Dios para referencia de muchas cosas. Yo dije una cosa y yo quiero que alguien me crea, te lo juro por Dios. Dios sabe que hay otra cosa. O sea, como decir, Dios es mi testigo y si yo lo digo es porque la cosa es así. O sea, tomamos a Dios como mi referente para cualquier situación que yo quiera hacer, para un negocio, para que alguien me crea, para decir que yo soy bueno. O sea, los judíos, de hecho, tienen la prohibición de mencionar el Yahvé. Y solamente el sumo sacerdote una vez al año lo mencionaba el día de la expiación, el día del Yom Kippur o del perdón. El sumo sacerdote en el lugar santo, el santo de los santos, invocaba ese nombre. Solamente una vez al año, para que se hagan una idea de lo que era para el judío el nombre de Dios. Entonces, en vez de decirle Yahvé, le decían Elohim o le decían Shaddai o Adonai, que lo que son, son atributos. El Dios de las alturas, el Dios todopoderoso, el Dios de los ejércitos. Pero no Yahvé, para no tomar este nombre como cualquier cosa. Entonces, recordar, dice Jesús en un momento, cuando vayas a decir algo, no estés jurando. Si es sí, di sí. Y si es no, di no. Si, sí, no, no. Porque lo que sale de ahí, no viene de Dios. O sea, también tenemos que tener presente que el sí que yo diga con la boca, concuerde con el corazón. No sea que con la boca diga que sí, con el corazón diga que no. O sea, que también tiene que estar la sinceridad. O sea, que si quemamos muchos corazones hoy en día, están dañaditos. Sobre todo los de gobierno. Eso. Entonces, vamos a pasar a lo que sería ya el tercer mandamiento. ¿Qué dice el tercer mandamiento? Santificarás las fiestas. Santificarás las fiestas. ¿Y a qué se refiere el santificar las fiestas? A ver ustedes qué interpretan de ahí. No faltar, especialmente los domingos, a la Santa Eucaristía. Pero en ese momento, en ese momento en que Dios da el mandamiento, recuerda que no se guardaba el domingo. Se guardaba el día sábado. El sábado. El sábado hace referencia al descanso. Es el día del Señor. Pero no es perdón. No es como nosotros que vamos a misa y ya concluimos ahí. No, no, no. Por ejemplo, los judíos ese día es dedicado, no hacen nada, no trabajan, oran mucho el día completo y no hacen otro tipo de actividad, ni salen. De hecho, si tú vas, por ejemplo, a Jerusalén un sábado, estás en un hotel, tú te das cuenta que llegas al hotel y vas a tomar el ascensor y el ascensor va a pararse en todos los pisos. ¿Para qué? Para que la gente ni siquiera tenga que darle al botoncito del piso, para no trabajar ni siquiera en eso. Ese día tú te subes y si son 40 pisos, el ascensor se va a parar en los 40 pisos. Eso era lo que yo más amaba de trabajar con judíos. Es decir, que santificar las fiestas es rendirle todo ese tiempo al Señor. Y que no se refiere solamente al sábado, se refiere también a las fiestas que Dios había dicho al pueblo que tenía que celebrar. Entonces, vamos a leer el texto, a ver qué nos dice aquí la Biblia acerca de este mandamiento. Esta tomada del libro del Éxodo. Éxodo de... En el Éxodo, vamos a ver ya en el capítulo 20, versículo... Vamos a ver por acá. Éxodo 20. El versículo 8, Éxodo 28, dice del libro del Éxodo. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todos tus trabajos. Pero el día séptimo es el día de descanso para Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en seis días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. Y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo hizo sagrado. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. El Señor nos dice en ese mandamiento la importancia del día séptimo. Recuerden que en el relato de la creación dice que Dios hizo en seis días todo lo creado. Y el último descansó. Y el último día descansó. Entonces le dice también al hombre, oye, también tú debes tomar el descanso. Ahora, si hablamos de que Dios descansó, realmente es un lenguaje figurado, porque Dios no se cansa. Dios siempre está activo. No duerme. Exactamente. Pero sí hace la referencia de que ese día es un día especial. Y cuando decimos que es de descanso, no solamente, como decía Jackie, no solamente para yo no hacer nada, no. Y decía Evelyn, por ejemplo, también de que es un día para dedicarlo más al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que santificamos ese día honrando a Dios. No porque el día como tal sea santo, sino porque nosotros, haciéndolo de esta manera, descansando del trabajo y dedicándolo más al Señor, estamos santificando el día. Si yo el sábado sigo haciendo lo que me da la gana y ni me acuerdo de Dios, entonces ahí no hay santificación por ningún lado. De hecho, hay una denominación que retira sus quehaceres desde el viernes seis de la tarde. Por ejemplo, los judíos ya desde el viernes por la tarde, comienzo del sábado, recuerden que el día comienza no con el sol. Y no permiten, perdona que le interrumpa padre, no permiten que sus empleados tampoco trabajen ese día, independientemente de la religión que tenga el empleado. Exacto. Y entonces, ya en el caso nuestro, tenemos también los adventistas, ellos guardan el sábado. Ahora bien, aquí es donde yo quería también reparar, ¿y por qué nosotros en vez del sábado guardamos el domingo? Bueno, porque ya en el Nuevo Testamento, ya el domingo resucitó el Señor y se guarda ese día. Eso es importante, ¿por qué? Porque muchos dicen, ven acá y entonces, ¿por qué ustedes no guardan el sábado? Los recuerden que Jesús hizo muchas críticas a los judíos por eso. Ellos decían, miren, ustedes tienen al sábado como primero que el hombre. Que sea el sábado para el hombre y no el hombre para el sábado. Porque a él lo criticaban hasta porque sanaba en sábado. Y como el sábado no se podía hacer trabajo, le criticaban. Pero los judíos, lamentablemente, había muchas cosas que hacían en sábado y buscaban la forma de romper la ley. Porque dicen que el que hace la ley hace la trampa también. Bien, entonces, por ejemplo, si se permitía caminar, por decir, 10 pasos solamente el día sábado. Y ellos tenían, por ejemplo, yo vivo aquí, mi mamá vive en tres casas más allá. Yo tomaba una cuerda y la amarraba en mi casa. Y la otra punta la amarraba en la casa de mi mamá. Y era como si fuera una sola casa. Entonces, yo el sábado podía caminar hasta donde mi mamá. Por decir una cosa, o sea, se cometían muchos abusos. Por eso él dice, ¿quién si está, digamos, un día sábado, se le cae el buey en un hoyo, no va corriendo a sacarlo? Y no debería hacerlo, porque eso también es trabajo. Entonces, yo que estoy sanando a este hombre, entonces me critican. O que los discípulos comen espiga en día sábado. Entonces, Jesús, ¿qué nos dice? Que lo importante de todo, no es tanto el, ah, que ese día, ese día, ese día. No, no, no. Lo importante no es tanto la ley, la norma. Recuerden que ya hablábamos de la importancia de la nueva ley. Ya no está habla de piedras, sino nuestros corazones. Ya no según el cumplir, cumplimiento, sino más bien el espíritu. Entonces, Cristo nos hace la referencia de que no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Ahora bien, ¿por qué los cristianos, en vez del sábado, guardamos el domingo, si dice el mandamiento, el sábado? Porque el domingo es el día en que Cristo resucitó. De hecho, en el Nuevo Testamento, en ninguna parte, vamos a ver que los cristianos guardan el sábado. Los cristianos ya comenzarán a guardar el domingo. Cuando comienza la persecución y demás, recuerden que ya los judíos aborrecen a los cristianos y hay algunas costumbres que ellos tienen que cambiar. Por ejemplo, al principio, iban a la sinagoga todavía el sábado, iban al templo. De hecho, tenemos pasajes donde Pedro y Juan van al templo. Pero después eso se va a descontinuar. ¿Por qué? Porque ya el sábado no seguirá siendo el día que van a guardar los cristianos, sino el domingo. ¿Y dónde podemos ver eso? Si nosotros vemos, por ejemplo, en Colosenses 2.16. Vamos a ver lo que dice. Colosenses 2.16. Recuerden que estamos en el Nuevo Testamento. Y entonces Cristo nos ha dado en el Nuevo Testamento una nueva ley, que es la ley del amor. Colosenses 2.16. Padre, pudiéramos hacer esa lectura luego del corte. Ah, bueno. Entonces vamos a la pausa y luego de la pausa hacemos la lectura. Sí, vamos a un corte. Muy bien. Ustedes continuamos. El tiempo corre. Gracias por seguir con nosotros. Antes de la pausa, el padre va a proceder ahora a leer Colosenses 2.16, padre. Eso. Entonces dice, Por tanto, que nadie les critique por cuestiones de comida o bebida o a propósito de fiestas, de novilunio o sábados. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. San Pablo está diciéndole aquí a los cristianos de Colosas, los colosenses, que cuando alguien les critique por el tema de que ellos no guardan el sábado, de que ellos no celebran ciertas fiestas, los novilunio y demás, dice, no se lleven de esa gente. ¿Por qué? Porque ya es a una ley pasada. Nosotros ahora ya no vivimos bajo la ley. Ahora vivimos bajo la gracia. Y entonces vamos a ver, que nos dice también en la Carta a los Corintios, que entonces está enseñando San Pablo. Pero ese padre, antes de ese corte, entonces, pudieran muchos confundirse. Porque si están viviendo bajo la gracia y no bajo la ley, recuérdese que Moisés perteneció al Antiguo Testamento. Y todavía nosotros, en el Nuevo Testamento, estamos sobre la base de los desmandamientos. Sí, pero recuerda que Cristo dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Recuerden que Cristo nos dijo, los mandamientos de antes, del Antiguo Testamento, eso no valen. No, no, no. Él dice, están los mandamientos, pero ahora yo vengo a enseñarle cómo es realmente que hay que llevarlo. Porque ustedes lo llevaban mal. Eso es lo que hace Jesús. Yo le digo por el comentario que usted hizo. Exactamente. De hecho, aquí es importante también reparar, cuando dicen que nadie les critique de sábado, novilunio, fiestas, comida o bebida. Porque también muchos dicen, no se puede comer cerdo, no se puede comer esto, no se puede comer lo otro. O no se puede beber esto, no se puede beber lo otro. Y San Pablo, oye, no se dejen llevar por eso. ¿Por qué? ¿Qué dice Jesucristo? No lo que entra por la boca, lo que daña al hombre, sino lo que sale de ella, porque es lo que rebosa del corazón. Me gusta eso. A él le gustaba mucho la carne. Entonces, hay muchos hermanos que también todavía viven en la ley en cuanto a eso. O sea, que no comen alimento que en el Antiguo Testamento eran impuros. Ya sabemos que todo lo que Dios ha creado es bueno. Sí, es cierto. Ahora, si un alimento te hace daño, claro está, no te lo comas, porque te hace daño en tu cuerpo, no te lo comas. Pero no porque es impuro y Dios no lo permite. No, no. Sabemos que todo lo que Dios ha creado es bueno. Entonces, ah, que guardar el sábado, no comer el cerdo, no beber, por ejemplo, que no te puede beber una cerveza o una copita de vino. No, dice San Pablo, eso es cosa del pasado. Nosotros ahora vivimos en la gracia. Recuerden, cada cosa a su medida. No es que yo me voy a emborrachar tampoco cuando hablamos de la bebida, ni tampoco que me voy a dar una hartura que al final voy a estar muriéndome. ¿Por qué? Porque me dejé llevar de la gula. Eso también es pecado. O sea, la comida y la bebida también hay que saberla controlar. Cada cosa. Y más Pablo, que sabíamos de dónde venía. Claro, después de la conversión, no. No, pero recuerden que Pablo era un fiel de la ley. Él decía, yo soy educado en la escuela de Gamaliel, o sea, un rabino con renombre. Entonces, Pablo guardaba bastante la ley. Entonces, vamos a ver, yo decía. En Corintios. En Corintios, Primera de Corintios 16.2. Vamos a ver lo que nos dice. Primera de Corintios. Primera de Corintios 16.2. Está San Pablo también refiriéndose aquí a estas discusiones que hay, que nosotros sabemos que todavía hoy se mantienen. Dice, en cuanto a la colecta en favor de los santos, háganla también ustedes, tal como mandé a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes reserven su casa lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas cuando llegue yo. Cuando me haya ahí, enviaré a los que hayan considerado dignos, acompañados de cartas para que lleven a Jerusalén su liberalidad. Y si vale la pena de que vaya también yo, iré, irán conmigo. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. ¿Por qué este texto? Aquí nos está diciendo, si se van a reunir para hacer una colecta, recuerden, los judíos se reunían el día sábado. Y Pablo está hablando aquí, cuando se reúnan, cuando se deben reunir. Y dice, el primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana? Domingo. El domingo. O sea, que ya los cristianos no se reúnen los sábados, sino que se reúnen el domingo. Y si nosotros leemos en el libro del Apocalipsis, el capítulo primero, versículo 10. Para aquellos que dicen que el domingo se lo inventó la iglesia, que se lo inventó Constantino, que el domingo no existía. Entonces vamos a ver lo que dice Juan en el libro del Apocalipsis. Dice el capítulo primero, versículo 10. Caí en éxtasis el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, lo que veas, escríbelo en un libro y enviarlo a las siete iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Palabra de Dios. Te la vamos. O sea, ¿qué significa la palabra domingo? ¿Qué significa ese nombre? Domingo viene de dominus, que es Señor. Domingo lo que significa es día del Señor. Entonces los cristianos ya no estarán con el sábado, sino que estarán reuniéndose el día domingo. Y entonces, ¿por qué el domingo? Vamos otra vez, vamos al Salmo 118. Lo que me quedé pensando fue, padre, pero dependiendo de por dónde ellos quieran empezar la semana. No, no, es que la semana ya está dicho cuál es. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿cuál es el primer día de la semana para nosotros? Domingo. Hay algunos que dicen que es lunes. Es lunes porque tú dices, voy a trabajar el lunes. Exactamente. Pero el primer día de la semana está siempre marcado como el domingo. Con el domingo comienza la semana. Es una herencia que tenemos nosotros del pueblo hebreo. Recuerden que el calendario que tenemos es un calendario que lo forjó la iglesia. Y la iglesia tiene raíces judías. Entonces el tema de contar los días nos viene de la cultura judía. Entonces los judíos que todavía no han sido cristianos, sí llevan, ¿qué es el sábado? No, el sábado es el último. Ellos empiezan desde los viernes a guardarse. No, recuerda que para ellos el viernes en la tarde no es viernes, es sábado. Es sábado, sí. Al igual que para nosotros los cristianos. Por eso nosotros decimos las vísperas. Cuando decimos las vísperas es el día anterior que ya comienza el posterior. Antes de que se oculte el sol. Recuerden que en el calendario hebreo el día no comienza después de las doce de la noche, sino que comienza con la puesta del sol del día anterior. Por eso el sábado comenzaba el viernes por la tardecita. Y para nosotros, por ejemplo, los días son así. Por ejemplo, si hoy es martes en la liturgia de las horas, yo tengo la liturgia de las horas y voy a leer una lectura y ahí estoy en las vísperas del miércoles. Por eso cuando hay una fiesta importante se dice, por ejemplo, en la liturgia, sobre todo los que hacen el servicio de lectores, van a ver que en el libro dice misa de la tarde, misa del día. O por ejemplo, la Navidad que está la de la tarde, la de la noche, la de la medianoche, la del día. ¿Por qué? Porque también para nosotros comienza en la puesta del sol del día anterior. Incluso cuando se va, yo que saco las canciones, como pertenezco al coro, si vamos a cantar sábado y es después de las seis, ya se utiliza la del domingo. Exactamente. Y de hecho, el domingo es el único día que tiene primeras y segundas vísperas. ¿Por qué? Porque si el domingo comienza el sábado en la tardecita, ¿cuándo termina? El día siguiente a esa misma. O sea, el día domingo, en la tardecita también. Pues no, eso pasa con todos los días del lunes hasta el sábado. Con el domingo no, porque el domingo es tan importante para nosotros que tiene primeras y segundas vísperas. O sea, comienza el sábado por la tarde y termina. El lunes en la mañana. Exactamente, después de la medianoche del domingo. Porque es el día más grande, más largo que tiene la semana, por la importancia que tiene. Entonces, el Salmo 118, vamos a ver por aquí si encuentro. Dice, el Salmo 118, el versículo 24, dice. Este es el día en que actuó el Señor, exultémonos y gocemos en Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Generalmente lo cantamos. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Las gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Entonces, ¿cuál es el día en que actuó el Señor? ¿Por qué ya el Salmo? Estamos hablando del Antiguo Testamento, señores. Y ya este Salmo está haciendo referencia al día en que actuó el Señor. Recuerden, el sábado es el día en que el Señor no actúa. O sea, es el día en que el Señor descansa y toda la creación tiene que descansar. Sin embargo, ya este Salmo está diciendo, el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. ¿Y cuál es el día en que actuó el Señor? El primero de la semana. Fue el primer día de la creación. ¿Y por qué es tan importante? Porque ese mismo día es el día en que Cristo ha resucitado. ¿Y qué significa para nosotros? Que Dios ha hecho una nueva creación en Cristo Jesús. Cuando San Pablo nos habla del nuevo Adán, la nueva humanidad, la nueva Eva. O sea, en Cristo es como si Dios comenzara a hacer las cosas nuevamente. O sea, lo que había dañado el pecado, Dios con Cristo que hace, lo restaura. Por eso es tan importante el día del Señor, que es el día domingo. Cuando Cristo se aparece a los discípulos, por ejemplo, después de resucitar, dos veces. El primer día de la semana y después dice, a los ocho días, o sea, dos domingos, se apareció a los discípulos. Por eso es que es tan importante no faltar a la Eucaristía del domingo especialmente. Así que ya lo sabes. Tan importante como que ustedes se queden con nosotros, porque después de estos cortes, continuamos con esta interesante cátedra que nos está dando aquí el Padre. Gracias, Padre, de verdad, por tenerlo. Ustedes no se muevan. Gracias. Retornamos nuevamente con ustedes. Estamos hablando sobre lo que son los diez mandamientos. En esta oportunidad estamos conversando y detallando lo que es el tercero. Santificarás las fiestas. Muy bien. Quiero que también veamos del Nuevo Testamento, el Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 7. Dice, el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Volvemos al tema. ¿Qué día se reunían los cristianos? ¿Era el último o era el primero? El primero. El primero. Aquí acabamos de escucharlo. ¿Para qué se reunían el primer día? Dice acá, para la fracción del pan. ¿Y qué es la fracción del pan? Es uno de los primeros nombres que se le dio a la eucaristía. Le llamaban la fracción del pan. Entonces, aquí tenemos ya otro testimonio de que los cristianos, desde el principio, no guardan ya el sábado. O sea, no es un invento de la iglesia. Dijo, no, vamos a quitar el sábado y vamos a poner el domingo. Ah, entonces ustedes no guardan los mandamientos de Dios. No, no, es que el único que tiene poder para que los mandamientos no los guardemos como se guardaba en el Antiguo Testamento es Jesucristo. Por eso Jesucristo dice, han oído que se dijo, pero yo les digo. O sea, si Dios fue aquel que dio los mandamientos, el que los escribió, los entregó a Moisés para que el pueblo lo llevara. ¿Quién más podría cambiar algo de los mandamientos si no el mismo Dios? Por eso Jesucristo es capaz, porque él tiene la autoridad de decir, se dijo, pero yo les digo. O sea, ahora la interpretación de los mandamientos, yo se la voy a revelar realmente como es. Por eso es que hay ahora simplemente una sombra. Ustedes no supieron guardarlos bien, por eso él dice que él es la plenitud. En Cristo se cumple la ley y los profetas. Él es más que Moisés, dirán un momento, es más que Abraham, porque él es el mismo Dios encarnado. Y por eso puede él tener esta potestad de decir, aunque se dijo de esta forma, ahora yo les digo de esta otra. Entonces, el día domingo, día del Señor, que los cristianos celebramos, recordar, no es simplemente que yo digo, bueno, ese día hay que ir a misa. Fui a misa, cumplí y ya está. No, 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 ese día recuerden, primero, es un día donde prima Dios. Lo primero, Dios. Pero segundo también, para que tú entres en el reposo, en el descanso. ¿Y qué significa eso? Oye, ya para, deja el trabajo. Dice un midrash hebreo, un midrash son historias, cuentos que hacen los judíos para inculcar la fe, una forma muy bonita, y dice que un día iba un judío, un rabino, día sábado. Dice que ese día sábado estaba descansando y de repente mira a un lado de una viña que tenía y se dio cuenta que la cerca tenía un lado roto, había un boquete en la cerca. Y entonces él dice, hoy es sábado, hoy yo no puedo trabajar. Entonces lo que voy a hacer es que mañana, que ya ha pasado el sábado, voy a arreglar ese boquete de la viña. Cuando llega el día siguiente, que ya él se va a preparar para ir a arreglar el boquete, le llega un pensamiento y dice, oye, no la voy a arreglar. Y le preguntan los discípulos, maestro, Rabí, ¿y por qué no va a arreglar la cerca? Dice, ¿por qué? Porque el pensamiento de arreglarla me vino el día sábado. Y el día sábado yo ni siquiera debería pensar en trabajo. Así que se va a quedar de esa manera. Fíjense ustedes, hasta dónde llegaba la interpretación de guardar el sábado. Que si te venía un pensamiento de hacer un trabajo, no, porque te vino el día sábado. Sin embargo, padre, hoy en día tenemos que trabajar muchos los domingos. Exacto, pero un cristiano que tiene la facultad de él decidir, porque hay gente que lamentablemente no depende de ellos, si no pierden el trabajo. Bueno, si no hay otra forma, buscar otro trabajo. Pero si no hay manera, bueno, ¿qué vamos a hacer? Imagínense en la hotelería, padre, por ejemplo. Exacto. Pero si yo soy dueño de mi trabajo, o yo puedo poner los turnos, puedo poner mi horario, el domingo yo no debería nunca poner trabajo. Mira, realmente me he enterado que hay cadenas de alimentos que realmente no laboran los domingos. No laboran los domingos. Y es por el mercado. También conozco personas muy allegadas que son de otra denominación que no hacen nada el sábado, señores. Sí, por eso te decía, por ejemplo. Y muchas veces, padre, difiero, porque respetamos sus creencias y sus formaciones donde están congregados. Pero viví una experiencia una vez que entiendo, yo, señor, sí estoy mal, pero entiendo, es que si tú guardas el sábado, porque entiendes que está el señor, porque tu congregación no te exige que no. Pero, caramba, ¿dónde está tu humildad? Pero es que tú fuiste a visitar a un enfermo. Y ese enfermo, aparte de que quizá le hiciste una oración, necesitaba que tú le hicieras algo en la casa. Es lo que dice Jesús. Entonces, ah, no, que el sábado no se puede hacer, pero el mismo Jesús hizo milagros los sábados. Exactamente. Entonces, yo hablé, eso me pasó a mí. A mí me fueron a visitar un día sábado a alguien que guardaba y yo se lo dije. Exactamente. Y no tuvo cómo responder. Y yo, entonces, analízate a ver si el señor, ¿cómo lo iba a ver si tú en algún momento me ibas a extender las manos? Y tú no lo hiciste porque tú guardas el sábado. Entonces, analiza a ver. O sea, el bien que se pueda hacer está por encima del sábado. Es lo que Cristo dice. O sea, yo curo en sábado porque el hombre que está enfermo, que está padeciendo, es más importante que el sábado. Y ya el hacer una obra de caridad, una obra de bien, con eso yo estoy santificando más el sábado que quedarme en mi casa, con los pies para arriba quizá, o simplemente haciendo una oración o leyendo la Biblia. Oye, Dios sabe que yo hice un bien. Y se aplica para el domingo también. Exactamente. Entonces, para el domingo, recuerden, el domingo, yo siempre insisto a la gente, día familiar. Recuerden, si usted trabaja de lunes a viernes, el sábado quizá no trabaja, pero aprovecha para lavar la ropa, para planchar, para arreglar la casa, para irse a jugar softball con sus amigos, lo que sea. Por lo menos el domingo, vaya a misa con su familia. Al regreso, siéntense todo a la mesa. El celular, pónganlo en modo avión y pónganlo en un lado porque ese es otro tema. Me voy a sentar con mi familia, qué bueno, me van a compartir. Y entonces ponen la cuchara, el tenedor, el cuchillo y el celular, porque no se puede vivir ya sin el vehículo celular. Hay trabajo, padre, que en vez de unificar, lamentablemente, desúne. Desúne, exactamente. Entonces, por lo menos el día domingo, yo recuerdo cuando era niño, teníamos la ropa del domingo, era la ropa dominguera, que esa era una ropa especial porque era domingo. Que se note que ese día es diferente, que se note que si hoy pudimos comer arroz con habichuela y hay un poquito más para carne un día, que sea el domingo, para que los niños vean también que es diferente, que ese día es más importante. Y hay la posibilidad ese día que la mujer no cocine y coman fuera. De hecho, yo recuerdo, padre, perdón que le interrumpa, que precisamente por los alimentos, como que el domingo hacía más cosas, se esmeraba mi mamá en la comida. Y lo que le digo, si está la posibilidad, ese día no cocinen en la casa, vayan fuera, coman fuera, qué sé yo, un helado para los niños, que ellos vean que realmente ese día es diferente a los demás. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. Entonces, para que pregunten, también los niños preguntan. Y que uno los va educando a ellos también. Exactamente. Y a los viajeros, a los viajeros los domingos. Claro, ¿por qué este día? ¿Por qué es tan especial? Entonces, ahí tú le explicas por qué este es el día del Señor. Es el día más importante de la semana. Porque Cristo resucitó un domingo, y por eso nosotros guardamos el domingo para santificarlo. Y recuerden, santificar no solamente el día del reposo, sino las fiestas. ¿Qué significa eso? Siempre en la iglesia escuchamos que se nos habla de los domingos y días de precepto. Muchos dicen días de guardar. O sea, que hay fiestas importantes que también hay que guardarlas. Hace poco tuvimos, por ejemplo, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Corpus Christi, la solemnidad del Sagrado Corazón, por ejemplo. O sea, todos esos momentos que la iglesia marca como solemnidad de fiestas importantes de guardar, es importante que puedan participar. Si le dan el permiso en el trabajo, o no hay trabajo porque es día rojo, recuerden, lo primero, Dios. Después comparten en la familia y el mejor descanso es el descanso en Dios. Cuando comenzamos nuestro día de la mano del Señor, podemos hacer lo que sea y vamos a estar contentos. ¿Por qué? Porque comenzamos unidos al Señor. Si al final solamente eres una máquina, que vives para trabajar, no sacas tiempo ni siquiera para ti, imagínate cuándo lo vas a sacar para Dios. Entonces al final vas a terminar cansado, explotado y de repente vas a decir, no valió la pena tanto desgastarme. Si al final miras como quedé descontento y aunque tuviste, qué sé yo, quizá el dinero de la casa, me acuerdo que escuchaba yo un testimonio de una persona que decía que ella se esforzó mucho para trabajar y ganar dinero para comprar una casa junto con su marido. Y después que tenían la casa, le ofrecieron que se vaya a hacer una especialidad para que tenga un trabajo mejor en lo que ella se dedicaba. Y para hacer esta especialidad, dice ella, ¿de dónde sacó el dinero? Tuvo que vender la casa para irse a hacer la especialidad. Y entonces tanto que me costó la casa, tanto que luché. Y después que hizo la especialidad, ciertamente comenzó a ganar más dinero, comenzó a tener más clientes, pero perdió su matrimonio. Porque entonces no le dedicaba tiempo. A la casa, no le dedicaba tiempo al esposo y lamentablemente el esposo la abandonó. Padre, como usted decía también en un programa anterior, que la gente va deprisa a la misa y regularmente le gusta la misa, que empiezan tempranito en la mañana, como ya para salir de eso. Entonces es como también un banquete que nosotros como católicos o como cristianos nos damos cuando vamos a misa. A veces yo veo a la gente, hay que termine rápido para irme a cocinar. Entonces así no se santifica la fiesta. Señores, ya tenemos que despedirnos. Así es. El tiempo es corto y nos quedamos con deseos de más. De seguir. Así que en el próximo programa, entonces ya vamos a continuar con el cuarto mandamiento. Sí, pero antes de irnos, perdona ya, que antes de irnos, queremos felicitarle, Padre, porque está recientemente graduado de licenciaturas en... Ciencias religiosas. Ciencias religiosas. Ciencias religiosas. Muchas felicidades. Aplausos a ustedes. Felicidades, Padre. Padre, que Dios le siga dando salud y mucha más inteligencia y sabiduría de la que tiene para poder seguir aprendiendo de usted. Y antes de concluir, nos quedamos con una bendición. Eso. Claro que sí. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Ustedes con la alegría que nos caracteriza, le dejamos esa alegría a ustedes también y que se queden en la paz del Señor. Hasta una próxima entrega. Gracias.